Estás en Noticias Siglo TV En medio de temperaturas superiores a los 43 grados centígrados que se registran actualmente, este martes hubo un apagón de la Comisión Federal de Electricidad que afectó el abasto de agua de la zona centro y el segundo cuadro de Torreón. En tanto, habitantes de alrededor de siete colonias como La Moderna, Ana, Arenal, Eugenio Aguirre Benavides, Francisco Villa y Esparza, entre otras, denunciaron que ya tienen varias semanas padeciendo poca presión en sus tomas de agua. Aseguran que desde el sábado y principalmente el lunes ya no tuvieron ni una gota de líquido ni para beber. A ellos los abastece la Bomba 72 que hasta este martes se encuentra descompuesta y quedaría lista en la tarde. Tras varias insistencias para que se brindara información, el gerente técnico del CIMAS, Raimundo Rodríguez, admite que ante la ola de calor se registra un alto consumo y demanda de agua potable, que mantiene a la mayor parte de la red de la ciudad con baja presión. El gerente general del CIMAS, Juan José Gómez Hernández, se negó a dar información al respecto y quedó de enviar un boletín, el cual no llegó. Para que informe sobre la emergencia que se registra por las fallas en el suministro de agua potable en Torreón, la Comisión del Agua del Cabildo citará a comparecer al gerente técnico de CIMAS Torreón, Raimundo Rodríguez de la Torre, por tener años en el puesto y a través de varias administraciones municipales debe saber las medidas a seguir para atender la demanda. Al menos eso dijo el presidente de la Comisión del Agua, Esteban Soto Durán. En lo que fue la reunión de la Comisión del Agua para que compareciera el gerente del CIMAS Rural, Juan Pablo Flores Sendejas, y quien se disculpó de última hora, el regidor destacó la necesidad de que la ciudadanía sepa en qué materia de agua potable, hasta dónde es la responsabilidad del CIMAS Torreón y lo que le atañe al CIMAS Rural, que por ejemplo tiene la obligación de atender 70 sectores entre colonias, fraccionamientos y ejidos. Durante la madrugada de este martes se registró un robo al interior de una institución educativa de la colonia Campo Nuevo Zaragoza de la ciudad de Torreón. La primaria afectada fue la de leyes de reforma, en donde sujetos desconocidos ingresaron para causar daños a las protecciones de las ventanas y las chapas de las puertas de distintas aulas en busca de objetos de valor. Asimismo abrieron algunos archiveros y escritorios de la dirección del plantel, dejando documentos importantes regados por el piso. Los ladrones solo lograron llevarse una bocina, aunque las afectaciones en las áreas vandalizadas fueron cuantiosas. El pasado fin de semana se registró un robo al interior de la unidad médica número 58 de Prospera, ubicada en el ejido La Unión de la ciudad de Torreón. Fue cerca de las 8 de la mañana del pasado lunes cuando los encargados se percataron de lo sucedido al arribar al lugar para iniciar sus actividades. La clínica está localizada en el cruce de la avenida Primordiales del 36 y calle Solidaridad, donde desconocidos ingresaron para apoderarse de medicamentos y material quirúrgico. Los delincuentes dañaron cuatro cristales del área consultoria y exploración, además de que vandalizaron la estantería. Ante las versiones de que el francés André Pierre Guignac podría ser negociado con algún equipo, el presidente de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Miguel Ángel Garza, aseguró que el delantero se quedará con los felinos, aunque sabe que pueden llegar ofertas por cualquier jugador. El dirigente expresó que el equipo sabe que siempre estarán expuestos a que pueda haber interés por sus jugadores, pero reiteró que tratarán de mantener la base para el próximo torneo Apertura 2018. Respecto a si les inquieta el tema de una renovación de contrato con el jugador luego de que le reste un año, dijo que han entablado buena relación con el futbolista y no tienen preocupación alguna. También refirió en cuanto a un posible regreso del mediocampista Guido Pizarro, quien milita actualmente en el Sevilla de España, el cual sería positivo que se diera la reincorporación. ¡Gracias!